No te llames, no te llames, no te llames, derecha o adelante, derecha o adelante, derecha o adelante, derecha o adelante, así, así la gente grande, ¿eh? La izquierda o adelante, bueno, la derecha o adelante no me gusta de nada, así la gente buena, eso es, ¿con qué categoría viene la amargura, qué gente más grande lleva? Echadle menos pasos, ya corrobamos, en la derecha o adelante, a la derecha o adelante, la izquierda o adelante, Sergio o adelante, a la derecha o adelante, a la derecha o adelante, a la derecha o adelante, áreas o adelante, práctica de manera más grande, ¡Eso es! ¡Más la derecha adelante! ¡Así! ¡Así! ¡Doveniente! ¡Eso es! Y ahora ya va con un puntito a la izquierda adelante Muy bueno ahí Muy bueno ahí corazón A la izquierda adelante A la izquierda adelante ¡Vale! Es una foto ¡Vale izquierda adelante! ¡Vale izquierda adelante! ¡Bueno! ¡Bien por ustedes! ¡Así! ¡Así! ¡Obediente! ¡Le pide que le hagan que se le ando a la vida! ¡Bien por ustedes! ¡Bien! ¡Esos más bonitos lleva la Virgen! ¡Bien por ustedes! ¡Bien! ¡Caño corazón! ¡¡Wen son! ¡Bien por ustedes! ¡Puesached! ¡Bien! ¡A la izquierda adelante! ¡A la izquierda adelante! ¡Otro puntito de la izquierda de adelante! ¡Bien! ¡A la izquierda adelante! Bueno, bueno, la llevamos cortita la llevamos muy cortita ¡Bien! no hay que pegar tirones ¡Buenzón! 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 ¡Señor! ¡Eso es! ¡Andando siempre así! ¡Callo! Un puntito de nada izquierdo delante. Bueno. Bueno. Lo llevamos muy corto de pie. En cuanto... Muy lindo. La izquierda delante. Bueno. La izquierda delante. Bueno. La derecha delante. Echarle menos paso a ustedes, ¿eh? Así, así. ¿Eso es muy bueno? ¡Eso es! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a echarle cante a vosotros, ¿eh? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien por ustedes! ¡Bien! 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 ¡De verdad! Hay gente grande, ¿eh? ¡Bien! Y a izquierda delante un puntito... ¡Bien! 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 ¡Seguimos nosotros, eh! ¡Viene al mismo so. ¡Cialle menos paso, eh! no a pararse, no a pararse la derecha adelante bueno la derecha adelante así, así izquierda adelante izquierda adelante